Muy buenas galerros, bienvenidos a Pasando el Dato, bienvenidos a Dato Racing Sed todos bienvenidos a este nuevo programa que tenemos por delante Tenemos muchas cosas a las que hablar, hoy además estrenamos sección que me hace especial ilusión, espero que os guste Con lo cual, conclusión, tenemos cositas nuevas, dar la bienvenida a Gay Yin que nos acaba de seguir No sin antes saludar a mi fiel compañero, a vuestro ganador favorito, al codirector, copiloto de Dato Racing Bienvenido Daniel Gracias, gracias por haber sacado esa bienvenida y bienvenidos a todos, gracias a Gelín por seguirnos Y pues saludar por supuestísimo a los oyentes que ya van entrando aquí en este programa especial adelantado A causa del clásico, que hemos pensado todo para vosotros, no os quejéis Y nada, saludar ya a Galdos Maggi que nos saluda, dice buenas tardes gente A Andrés MR, el murciano, que dice buenas Pamina por supuesto que está por aquí, buenas galerros Y alguno más Atención, empezamos fuerte Para, 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 me estás diciendo que nos acabas de seguir y para empezar nos acabas de dar una suscripción con el Prime Muchísimas gracias Gelín, tío, eres muy grande, preséntate o algo, dinos algo por el chat en directo Bienvenido a la comunidad galerna, tío Muchísimas gracias Gelín, ojo Atención, porque tenemos noticia, probablemente os haya salido ya a vosotros Pero oficialmente hoy era el último día No, perdón, el martes, se supone que era el último día Pero finalmente acaba de completarse al 100% el desafío de la comunidad ¿De qué, Daniel? ¿De qué? ¡Del FIFA 23! ¡Del FIFA 23! ¡El nuevo evento! ¡Qué gusto más te íbamos tezando, Pablo! Ahí está, ese evento de FIFA que por fin le habéis votado Se han costado, cabritos Se han costado Cabritos Pero ya está Muchas gracias, chicos Ya tenemos excusa para hacer el evento de FIFA Pero, eso sí, lo primero, lo primero Tiene que ser la bendición de Gelín Que nos saluda, nos dice ¡Hola! ¿Qué tal, Gelín? Muchísimas gracias por suscribirte, tío Un besazo Muy fuerte Bienvenido, Gelín, tío Coño, un abrazo Dinos tu nombre o algo para que podamos dirigirte a ti Ahora te hacemos, como bien hace Pamina Los emoticones del Pollo Jesús Ahora te hacemos nuestra bendición No sé si es la primera vez que te pasas por aquí Abrazo fortísimo por suscribirte aquí de entrada Seguidnos y suscribirte Has echado la puerta abajo, Gelín Y qué menos que llevarte esta suscripción Mejor dicho, esta suscripción en forma de bendición del Pollo Jesús ¡Vamos allá! Señor Gelín Tu alma Tu espíritu Tu ser Queda bendecido por el Pollo Jesús Muchísimas gracias por esta suscripción Y aprovecha esta bendición Que te va a dar un mes De pollos cayendo del cielo Comida infinita Y buenas vibras Gracias a nuestro divino Pollo Jesús Que está santificado Por la Virgen María Enhorabuena Enhorabuena porque vas a tener Como bien dice Daniel Un mes de grandes bendiciones En tu vida Dicho esto Enhorabuena el Pollo ya Vamos Ya Ha cogido rápido la vida Venga Gelín Sí, la verdad es que sí Enhorabuena Gelín Por ser uno de los nuestros Más cositas Bueno Don Way Que nos saluda Bueno Más bien se ríe Le habrá pillado de sorpresa Lo del Pollo Bienvenido a este A este humilde Pero agradable Stream Bueno Poco estamos hablando Del tema FIFA 23 ¿Quién iba a ser si no? ¿Quién iba a ser si no? Doña Pamina 62 ¡Vamos! Gracias hombre Por esta suscripción Nos deja un mensaje Que dice Todo un embarazo Con vosotros Que paciencia tenéis Nosotros Para paciencia La que tienes tú Para paciencia La que tienes tú Paciencia la vuestra chicos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por esa suscripción Pamina Hombre Un abrazo Vamos tú Para ti un abrazo Y un beso a la frente Lo que tú quieras Hombre Está contento el Pollo Está contento Porque sabe que la suscripción Es de Pamina Y dice Está nervioso Un abrazo gordísimo Para ti Para todo Sarón Y para toda la familia De Pamina Para Kela también De rebote No hagas eso Pablo ¿Por qué? Porque lo cascas Está bien el Pollo Mírale la cara Sí, está bien Hasta que lo vuelvas a romper Gracias De verdad Gracias de corazón Pamina En serio Sobre todo para ti Vas a tener esa bendición Vamos a Sí, vamos a bendecir primero Esa bendición a Pamina Muy fuerte Más fuerte que nunca Para Pamina 62 Doña Pamina Charo Para los amigos Quedas bendecidos Quedas bendecida por el Pollo Jesús El Pollo Chuchi Bendiciones para ti Bendiciones para ti Bendiciones para ti Te hago aquí Todo el ritual satánico Del Pollo Jesús Para que No, no, no Bájame Bájame Que yo Quiero conservar El segundo El segundo El segundo No, no El tercero Es ese Baja No tanto No me bajes tanto Me está regulando los auriculares ¿Vale? No pensé que estoy aquí Medio loco Vale, pues ya está Y bendecida Pamina Que es presidenta de honor De Dato Racing Y insisto Aquí hay varias cositas De las que hablar Lo primero es decir Que Nubsete Nos ha hecho una rey De un espectador Muchísimas gracias Nubsete Que seguro que ya está por aquí Dándole caña Bienvenido Efectivamente aquí dice Buenas tardes chicos Bienvenido Nubsete ¿Qué tal Nubsete? Grande Cooperador de Dato Racing Cooperador Co jefe Vamos a Directivo de De redes sociales Y directivo único de TikTok Efectivamente Presidente Y único miembro de TikTok Poco se habla tío Poco se habla Que hagamos de completar El desafío de la comunidad Nuestro primer desafío Completado No Nuestro segundo desafío De la comunidad Completado en toda la historia De Dato Racing Y encima por organizar Un torneo de FIFA 23 Poco se habla Vamos a ver Poco se habla Lo hemos conseguido Por fin Había que hacer ahí Alguna que otra treta Lo hicimos Sí Pero lo conseguimos Lo hicimos Enhorabuena chicos Y bueno Por ser las gracias A todos los que habéis participado Lo hemos finalizado Por fin Nos ha costado Pero aquí estamos Andrés El murciano Dice Me hallo ofendido ¿Por qué Andrés? Guay Pues mira Te lo explican por aquí Dice Andrés Acabas de llamar murciano A un cartagenero Pero no pises cartagena Y llamas 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 Un tocayo tuyo De cartagena No nos lo ha explicado Y se me olvidó Si es verdad Que lo es Cartagena Y su sentimiento De permanencia Encima le acabo de llamar Murciano otra vez El cartaginés Hombre El del FSE Seguimos Que honor Dice Pamina Hoy ya duermo Tranquila Bendiciones Efectivamente Pamina O sea tú Ya simplemente Por todo lo que nos apoyas El karma te tiene que devolver Pues bendiciones Por todos lados Muchas gracias En serio Bueno tenemos Un programa por delante Nubsete Que encima nos dice No tengo puntos Para el rin rin Pero os aviso Que hay nuevo vídeo De tiktok Otro más Va a que sea tiktok Por día Nubsete Nos vas a hacer sentir mal Es que trabajo Sentir más que nosotros Cabrón Nos vamos a pasar por la derecha Pues lo vas a poner Ahora mismo ¿Lo ponemos ahora? De calentadas Venga vamos a darle Que miedo me da Puso un vídeo Del último stream Que fue pues como Cuando el pollo Jesús Perdió la cabeza Literalmente Le ha perdido Que a yo Se quedó Decapitado Y dice que Esperemos un minuto Porque se está subiendo ¿Vale? Esperemos un minuto Podemos poner Si no ¿Es este no? No Ese es el que subió El martes Ah es verdad Pero por poco Acá estamos Para hacer tiempo El pollo Jesús Así murió Así murió Luego ponemos el vídeo nuevo Bienvenido Musgosu Hombre un fuerte abrazo Musgosu Que ya te pudimos conocer El otro día No voy a desperdiciar La oportunidad De decirlo de nuevo Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Y por seguirnos En cada directo Que grande coño Musgosu Dios Dice además El lunes no pude conectarme Fue un placer Conoceros en persona El sábado Pues el lunes Estuvimos hablando de ti Precisamente Un poquito del pospartido Y si no estuviste Pues ya te hicimos por aquí Puedes dejar el pollo En su altar Es que insiste A mí el pollo Jesús Me desestresa mucho Cuando estoy un poco nervioso Hago pa 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 Y ya estoy más tranquilo Luego lo sufre él Bueno No pasa nada Tú mírale la cara ¿Tú crees que le importa? Musgosu Tío Eres un grande coño Un abrazo para ti Para tus Para tus cercanos Y para Segovia Ahí está Más cositas Más cositas Más cositas Bueno no sé si tenemos el vídeo Ya por aquí preparado Daniel No se está subiendo La red está colapsada Demasiados likes Cierta competencia Nos está Cortando Vale ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues Vamos a hablar del Racing Evidentemente Tenemos esa previa del partido Ante el Málaga El domingo A las seis y media El encuentro En la Rosaleda ¿Vale? Málaga Racing A partir de las seis En riguroso directo En Dato Racing Estaremos en YouTube ¿Y qué más? Vamos a estrenar hoy Una cosita Vamos a estar en una sección Que verdaderamente La idea se nos ocurrió Hace apenas dos días Y ya la tenemos lista Para ponerla en marcha Hoy mismo Y encima va a ser Con premio ¿Vale? Va a ser para todos vosotros Jugadores No Galernos Para vosotros Galernos Va a ser Bueno Tampoco voy a entrar en detalle Porque quiero explicarlo Cuando llegue el momento O lo explico ahora Perdona eh Disculpa que te moleste El vídeo de TikTok Del palo Va a llegar al millón De reproducciones Además no para de seguir viéndose O sea ya tendrá casi como un mes Tenemos un vídeo en TikTok Que casi llega al millón De reproducciones No está nada mal No está nada mal No es por nada Pero joder Un millón es un millón Un millón Un millón Es que se dice pronto One million One million Efectivamente Promo no pagada La sección Sí hombre Pobre Paco Rabán Se ha muerto encima hace poco ¿Ah sí? Sí Vale F5 Dani Dice Nuxete Te han enterado la rueda Pero A ver A ver Vamos a ver Estamos espectadores Ahora sí Vamos a verlo Vamos a verlo Espera Cámeme la escena OBS Nuevo vídeo de TikTok De Datos Racing Vamos a verlo en directo Que bueno Aún así Y vosotros a vuestra aplicación Y así lo podéis ver Y le dais un buen like Pero vamos a verlo en directo Datos Racing Vamos a ver Como es que se le hicieron suya En el En el En el Palacio de Deportes Bendición con un pollo Como vean esto He dado Hostia He roto El mando de la luz Y el otro también El cuello del pollo Jesús Puto pollo de mierda Vamos a bendecir al puto cromo ya Me voy a cabrear Una recuperación de momentos top Del último programa Daniel calentándose Puto cromo No sé si estás por aquí Pero vamos Ya te tenemos bautizado por aquí Brutal Brutal Enorme No sé si te tío Ojo que vivo en Segovia Pero soy Torralavega Pues un abrazo Más fuerte Para Torralavega A Segovia Un saludo solo Entonces Segovia es bonito Sí pero Él le tiene más cariño Y Torralavega Entonces Torralavega un abrazo Y Segovia un saludo Lógico Lógico ¿Qué olera mejor? Torralavega o Segovia? Segovia Torralavega no huele a Alejandro Lermejo Que dice Buenas noches galernos Pablo Daniel Aquí está Alejandro Lermejo Vamos a por la previa del Málaga Racing Bienvenido Alejandro Lermejo Un par de preguntas Ser sinceros Dice Andrés Para eso tienes que canjear los datopuntos Andrés Pero bueno Como eres primerizo en esto de los datopuntos Te lo voy a pasar ¿Estás suscrito? No estás suscrito Sigan Galdos Magic dice Se sabe cuándo llegan las primeras camisetas del 100 Dice el aniversario Encargadas Ya han llegado ¿no? Yo creo que sí Siguiente comentario Dice Bueno Entonces las preguntas de Andrés ¿Qué hago con ellas? ¿Que aprendo a usar los datopuntos? Andrés A ver Igual es así Justo en el bocadillo Pero no los tienes Bueno Pues que nos lo diga Pero Andrés Al lado del bocadillo Donde escribes mensajes Tienes una bandejita Donde recopilar datopuntos Y si lo vuelves a pulsar Pues puedes Ver todas las opciones Para gastarlos Tenemos Por un lado No tenemos nada Porque no sé por qué No lo hemos puesto Daniel ¿Puedes coger la maceta? Con Tenemos por un lado Pelota a pelota Para que puedas canjear Pues simplemente es una pelota a pelota Que hacemos así No tiene mayor misterio La verdad ¿Qué más tenemos? Tenemos un brindispor Oye ¿Quieres anunciar algo Que te hace ilusión? Y ahí es algo Que expresamente Quieras celebrar Pues nosotros Brindamos por lo que tú quieras También tenemos el ring ring Para anunciar también Lo que quieras Oye Que Hay descuentos En camisetas de fútbol En no sé dónde Pues ring ring Yo qué sé Por poner algún ejemplo ¿Qué más tenemos? Tenemos sugerir encuesta Que eso es tan desuso La verdad Que estoy por quitarlo El mazo de la justicia Que es para Preguntarnos algo Y nosotros nos tenemos que mojar Sugerir encuesta No me parece que estén desusos Perdón que te diga Estén desusos Hace que no lo utilice nadie Sugerir encuesta La he visto ya hace poco Destacar mi mensaje Que esto No hace falta ser un genio Para saber Qué es lo que significa Destacar mi mensaje Y la samba de Brasil Que nos marcaremos aquí Un baile sensual Daniel y yo Bueno dicho esto Eh Eh Datos racional Lo siento El TikTok De Noob7 En datos racional En TikTok No os lo perdáis chicos Si queréis verlo Pues ya sé Mira ahora sí Justo Sugerir encuesta Lo acaba de hacer Andrés Dice ¿Quién sube Y quién entra En playoff ¿Creéis que el Racing se salva? Grande Andrés El cartaginés Usándonos hace puntos Que me ha compareado Eh ¿Quién sube Y se queda en playoff En segunda división ¿Quién sube? Daniel Ascenso directo Dos posiciones Pero él ha sugerido una encuesta Ya Pero Es que son muchas cosas Ya Vamos a Vamos a usarlo Como si fuese un 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 Mazo de la justicia ¿Vale? ¿Quién sube? Daniel Ascenso directo Dos posiciones Nos tenemos que mojar Yo lo hicimos al comienzo de la liga Y tengo que decir Ah directo Sí Ascenso directo Dos Y luego uno de playoff Pero tenemos que decir Que ya hicimos esta porra Al comienzo de la liga Y no va mal encaminada No va mal encaminada ¿Quién dices que asciende Ahora mismo Daniel? Ascenso directo Levante Las palmas Venga dime Levante uno Yo creo que el levante No va a ascender directo Lo digo ya Venga Daniel Movimiento Eibar Y Granada Yo voy a decir El Eibar Las palmas Y el Granada Vale Entre esos El ascenso ¿Y quién desciende? ¿No? También nos lo había preguntado ¿No? A ver ¿Quién sube Y quién entra en Ah no Pues así está Y luego la siguiente pregunta era ¿Creéis que el Racing se salva? Obvio Sí Coincido ¿El Racing se salva? Sí o sí Coincido Coincido Vale Vale Estábamos explicando un poquito Cuál va a ser El desarrollo Del programa de hoy Musgos Perdón Están activos en el chat Y eso hay que premiarlo Disculpa Musgos Subice las palmas Y a la vez Directos Y levante Playoff Pues También es viable Las palmas Y a la vez Directos Y levante Playoff No lo veo mal Yo es que digo Granada Másicamente porque le tengo cariño Por la buena gente De Puerta 9 Sí que encima nos dice Nubsete Se asciende el Granada Los de Puerta 9 Os deben una sub O los del gazpacho mecánico Bueno viene a ser lo mismo ¿No? Sí Ahí algo ha pasado Algo raro Que no me he enterado Muy bien Pero bueno En fin Puerta 9 Sí nos deben Una sub O un gazpacho Dice Alejandro Nomejo Tengo la foto del sábado Del perfil de Whatsapp ¿Me cobráis por derechos de imagen? Alejandro Nomejo Que se hizo una foto con nosotros En el encuentro Antes de Antes de empezar La retransmisión Alejandro Pues parece que la tiene de perfil Oye me hace ilusión Que te haga tanta ilusión Tener ahí una foto con nosotros Porque significa que algo bien Estaremos haciendo Vale Yo estaba introduciendo antes Que no me has dicho Si lo debería comentar o no No El tema de la sección nueva Que vamos a estrenar Ahora No, no, no Simplemente explicarlo Y luego ya cuando nos apetezca Lo hacemos Una sección nueva Que vamos a estrenar En el programa Si te parece A qué hora la hacemos Es que nos queda Bueno Nos queda una hora de programa A las Ocho y media Más o menos Antes Para cerrar Después de la previa Para cerrar ¿Seguro? Bueno Ocho y media Vale Ocho y media Vale A las ocho y media Vamos a estar en una sección ¿En qué va a consistir Esta sección? Vale ¿Os lo explicamos ahora? ¿O esperamos? O calle para siempre Venga Os lo explicamos ahora Y así metéis un poquito de hype ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llamar A un número de teléfono Aleatorio Del grupo de WhatsApp Completamente aleatorio Vale Y Lo vamos a marcar Aquí En directo En riguroso directo ¿Para qué vamos a Llamar a una persona Anónima Ahora en directo En Twitch? Pues Para darles la oportunidad De ganar una taza Del Racing de Santander ¿Vale? Una taza que Si no me equivoco Daniel tienes por ahí El diseño Y no sé si nos lo podrías Poner ahora en pantalla En lo que tú vas preparando El diseño de la taza Para que veáis que mola Yo voy a explicar Cómo va a funcionar El concurso Entre comillas Para ganar la taza ¿Vale? Repaso Vamos a llamar A un número aleatorio Del grupo de WhatsApp De Datorrancing Le vamos a llamar en directo Le vamos a explicar Oye somos Datorrancing Estamos en directo Tal Tienes que superar Un reto Para llevarte una taza Y te la mandamos a casa Te la mandamos a casa Nosotros además Tienen Al que llamemos Concretamente Tiene que Tiene que Completar Un cántico De la gradona Que nosotros tenemos aquí Preparado Incompleto ¿Vale? Es decir Te ponemos una grabación Con un cántico Del Razzle de Santander Y en cierto momento Ese cántico Lo vamos a cortar En ese momento A la persona Que llamemos Tendrá Que seguir cantando El cántico Hasta tres veces Para llevarse la taza Tres cánticos Tres cánticos Vamos a poner Y tiene que acertar Los tres Esa era la idea principal Lo veo un poco exigente Yo iba a poner dos de tres No No entremos en debate Pero Daniel insiste Que sean tres Quiere vender cara la taza Ya me estás echando Los leones Me da igual Me da igual Me gusta Me gusta Si al final Yo he cedido Porque bueno Lo veo asequible Tres cánticos Del Razzle Los hay muy fáciles Los hay dificultad media Y los hay dificultad Y alguno que otro Que es un poco más complicado Nosotros no lo sabemos enteros Porque somos razzle De pura cepa Pero ahora queremos valorar A ver realmente Qué tal Vais de cultura razzle Actuar Con lo cual Ese es el reto Espero que os mole Igual os toca a vosotros Entrar aquí en directo E intentar acertar Los tres cánticos Y también te digo Que puede salir aquí Un puñetero desastre O sea Igual tenemos mala suerte Y de repente Al que llamemos Nos llama hijoputas Aquí en directo O nos cuelga en la cara O vete tú a saber A ver Siendo del grupo de Torracín Yo me espero a cualquier cosa Sinceramente Ya hicimos la caza de brujas O sea Ahí todo buena gente Así que Eso vamos a hacer Repasamos Llamada anónima O sea anónima no Vamos a llamar a alguien anónimo Le vamos a decir Que si puede completar Tres cánticos razzle Y si lo hace Te acita el Razzle Para casa ¿Qué os parece? ¿Os mola? ¿No os mola? Ahora vamos a Poneos en pantalla El diseño de la taza Y Daniel Que me lo está preparando Lo que estéis viendo en pantalla No O sea Es el Es el En la administración Pone en cámara Y luego lo preparamos Voy a ver un poquito Comentarios A ver que os parece No veo mucha actividad En el chat en directo ¿No os hace ilusión? Yo creo que ha quedado divertido Dice Noobset No me dejéis con el hype Ya os lo hemos explicado Y dice Ostras que complicado Hay veces que los cánticos De la gradona No se entienden Ah pues claro Pues tendrás que demostrar Cultura De la De la afición razinguista A ver si eres capaz Te vamos a regalar una taza ¿Vale? O sea No te conocemos de nada Encima no hemos habilitado Un sistema para que Oye por méritos No, no, no Acierta el cántico Y si lo aciertas Te lleva la taza O sea Ahí está ¿Qué ha pasado? No pillo nada Dice Alejandro ¿Lo vuelvo a repasar? ¿Por qué no? Llamada A cualquiera del grupo de WhatsApp Te ponemos Tres cánticos incompletos Si los completas Te llevas una taza A casita Así Sencillito Vale Tenemos La imagen de la taza Bueno este es el diseño Que vamos a hacerle en la taza Imaginaoslo Extendido En una taza Que también tengo una imagen No se si también incluso la podrías poner En la que se En la que se ve presentada en la taza No Es que sería un poco chano Vale Bueno Pues este es el diseño de la taza ¿Vale? Imaginaos esto Extendido a lo largo de una taza Pues si acertáis los tres cánticos Os la lleváis para casa Fácil y sencillo Y para todo Pues ahí está Dice Andrés Si me llamáis a mí Con tres cánticos del Cártago Nova ¿Me la mandáis? Pues hombre Los cánticos que tenemos preparados Son del Racing de Santander Así que Difícilmente Difícilmente Andrés Pero oye Igual los sacas por el contexto Igual los cánticos del Cártago Nova Se parecen a los racingistas Y por el contexto Puedes sacarlos Que puede pasar Puede pasar Y Pamina Dice que acaba de volver Que se ha perdido Pues acabas de perder La explicación De la nueva sección De datos Racing Que vamos a estrenar Esperemos que os mole Vale Más cosas Daniel Que Me estás liando Por Dios Compañero Dame un segundo Sigue por favor No te quedes preparado Sigue Vale Ya está explicado Alejandro Lomejo ¿Has expulsado temporalmente Musgosu? ¿Por qué? ¿Por qué Alejandro? Alejandro ¿Estás bien? Alejandro que es moderador de Twitch Y me acabo de marcar aquí Que has expulsado Musgosu ¿Qué te ha hecho Musgosu? ¿Me lo puedes explicar? Alejandro Maniféstate Qué movida Musgosu tío Si Musgosu es un cachopán Yo creo que se ha equivocado el botón Se ha equivocado el botón Estaba ahí Pulsando todos los botones del teclado Alejandro por favor Musgosu no te ha hecho nada Vamos a ver Creo Vamos No sé Explícanoslo Dinos por qué Le has echado al pobre hombre Alejandro lo ha ejercido De abuso de poder Le vamos a retirar El rol de moderador Es que encima Es Mensaje de Alejandro Lomejo Hola Pamina Guapetona Siguiente mensaje Alejandro Ha expulsado temporalmente Musgosu Bueno Seguimos Vamos a seguir con ¿Con qué? ¿Arrancamos ya con la previa? Vale Me parece bien Venga Pues venga Déjala No te preocupes más por eso Previa Arrancamos ya con la previa Tenemos Previa Partido Este fin de semana Domingo a las 6 y media Málaga Racing de Santander En La Rosaleda A partir de las 6 en directo Desde Cadena Feeling Y en Datos Racing En Youtube ¿Vale? Dicho esto Vamos a arrancar A poner un poquito En contexto De este partido Lo primero a mi me gustaría Comentar Una cosa que me ha llamado la atención Todos recordamos O por lo menos la mayoría Recordamos como fue El partido de ida Entre estos dos conjuntos Sobre todo por algo que pasó Lamentablemente fuera del estadio ¿Vale? Fue ese encuentro En el cual pues Pues hubo peleas Hubo altercados Entre aficionados del Málaga Y del Racing Hubo peleas Que pues ya estuvimos aquí Comentándolo en directo Y llegamos a la conclusión Que básicamente Eran cuatro bobos Que con la excusa del fútbol Pues quedaban para pegarse En fin En cualquier caso Yo por lo menos Y aquí en directo Lo estamos comentando Que teníamos la duda De que pudiese declararse Partido de alto riesgo Este Málaga Racing Del domingo Por esos altercados En la ida Pues oye Al final se ha decidido Que el partido va a ser Un partido normal y corriente ¿Vale? Sin mayores preocupaciones Podrá entrar todo el mundo No hay restricciones No va a haber absolutamente nada Para el Málaga Y para el Racing Pues los pocos aficionados Que se desplazarán Que tampoco creo que haya muchos Aunque algunos que otros sí Que por cierto Han mandado 600 entradas Al Sardinero Y veremos a ver Al final Cuántos aficionados Alcanzan la Rosaleda En cualquier caso Partido no declarado De alto riesgo Y Os voy a poner un poquito En contexto De cómo llega Este Racing Cómo llega este Málaga La diferencia En la clasificación Y eso Vamos allá Racing de Santander Décimo octavo Con 33 puntos En 29 partidos El Málaga Vigésimo Zona de descenso 25 puntos En 29 partidos Un total De 8 víctores Para el conjunto cántabro 5 para el Málaga 9 empates Para el Racing 10 para el equipo Málaga 12 derrotas Del equipo cántabro Y 14 Del Málaga Encima tenemos un gol A verás Ganado ahora mismo El genérico De menos 4 goles Frente a menos 10 Del Málaga Dicho esto Pues las diferencias A la clasificación Parece que no Pero están ahí Están ahí Estamos hablando De que el Málaga Está Repetimos En zona de descenso El Racing En zona de permanencia Con un total De Estamos nosotros Con 33 El Málaga Con 25 Pues un total De 8 puntos De diferencia Que se dice pronto Para equipos Que están en la zona Baja de la clasificación 8 puntos Es un mundo entero O sea Un mundo entero Dicho esto Me quieres comentar Algo en concreto Daniel Porque si no Yo voy a seguir Con los partidos Históricos Vamos a recordar Que en la ida Empatamos a 0 En los campos Desport del Sardinero En ese encuentro Que como decía Pues hubo Tercados antes Del partido Y Pues veremos A ver De momento Luego la verás Empatado a 0 Si el Racing Consigue la victoria Pues en caso de empate En la clasificación Nos pondremos por encima Que Hay que reconocer Que sería bastante importante Pues ahí está No sé si se ha hablado De las dinámicas Pablo De los últimos 5 No todavía no Pues eso ya Te lo enlazo yo Y así me Me meto un poco En vereda Porque Hay que comentar Bueno que el Racing En los últimos 5 partidos Lleva 2 victorias 2 empates Y solamente 1 derrota Ante 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 Contra quien hemos perdido Pablo Perdón Contra quien hemos perdido Ah contra el Alaves No El penúltimo El anterior encuentro Hemos ganado contra el Andorra Y al anterior hemos perdido Contra el Villarrealbe Eso Villarrealbe hemos perdido Y luego Pues 2 empates Y 2 derrotas Por su parte El Málaga Sé que es verdad Que no viene De la peor proyección Que ha tenido En toda esta temporada Porque el Málaga Ha llegado a estar Realmente mal Pero Pero Sigue Sigue estando Bochornosamente mal Para ser el Málaga De hecho Que tiene un proyecto De permanencia Alta Playoff Pues en los últimos 5 partidos Lleva La fiolera De 3 derrotas Un empate Y una victoria Solamente Concretamente El Málaga Viene de perder Contra el Granada En los Cármenes Tras un gol En el minuto 90 Y que te harás De el canterano Del Racing Sergio Ruiz Dicho esto Vamos con el Big Data Vamos con el Big Data Pues venga rápidamente No perdemos tiempo Hoy tenemos Una probabilidad de victoria De derrota De empate Del Racing de Santander La analizamos En profundidad Ya os aviso Que está bastante igualado El tema Probabilidad de victoria Del Málaga ¿Vale? Ante el Racing de Santander En la Rosaleda Recordamos Pues tiene exactamente Sobre el 100% Un 35,9 Es decir Un 36% De probabilidades De que el Málaga Gane el Racing de Santander ¿Vale? Tampoco es demasiado 36 Bueno Seguimos con la del Racing Que exactamente Está en un 32,8 Redondeando Un 33 ¿Vale? Y ya Por descarte Podemos sacar en conclusión Que hay un 31,3% De probabilidad de empate ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que hay prácticamente Las mismas posibilidades De victoria del Racing Del Málaga Y que hay un empate Entre ambos Básicamente El Big Data No se moja No tiene ni puñetera idea Del resultado que va a haber Este domingo Recordamos A las seis y media Entre el Málaga Y el Racing Eso sí En cuanto a resultados Estadísticamente probables Pues prácticamente En el mismo porcentaje Se bareja El 1-0 A favor del Málaga El 0-0 El 1-1 Y el 0-1 Muchas gracias ¿A quién? A Licha 147 Que es un galerno Bienvenido Licha O bienvenida No sé cómo tratarte Bienvenido Bienvenida A la comunidad galerna Y Pamina Que por cierto Ha retirado la expulsión temporal A Musgoso Ha vetado Ha debido a moción de censura A la decisión Unilateral De Alejandro Nomejo Para echar a Musgoso Así que ya estás de vuelta Bienvenido Musgoso Más comentarios David Racingista Que dice Sí La verdad es que Muchas gracias Jimmy Mateos Que nos acaba de hacer Un pedazo de raid Con un espectador Muchísimas gracias tío Gracias Jimmy Muchas gracias tío Grande Jimmy Mateos Otra vez por aquí Qué majo el hombre Está bienvenido tío Ahí está El líder Y Bueno Y líder Y jefe bro Líder de Fonda Segunda Si no me equivoco ¿No? Fonda Segunda Bueno El líder No lo sé Pero desde luego Un integrante muy importante Seguro que vamos Este maneja Todos los siglos Así que un fuerte abrazo Hombre Gracias por pasarte por aquí Más casitas David Racingista Que dice Sí La verdad es que está Un poco feo Cometer un error Y no dar ninguna explicación Hablando de De la expulsión De Alejandro Nomejo A Musgoso Bueno Tenemos que dar la cara Aquí Rucanel Bienvenido tío Encima Suscriptor de Dato Racing También lo era David Racingista Plomo Racing Que también está por aquí Que no sé si le he llegado a saludar Si no es así Fuerte abrazo Plomo Bienvenido Grande Plomo Racing Y Rucanel Que nos decía El Málaga tiene que ganar 8 de los 13 Que le quedan El Málaga está En Segunda B Pero no lo saben Pues a ver Lo tiene complicado No nos vamos a mentir Pero desde luego De hecho Van a vender cara a su piel El que haga una porra En el descenso Pues es que juega Caballo ganador O sea Prácticamente casi Todo el mundo sabe Que Málaga Lugo y Ibiza Tienen todas las De descender Vamos La Ponfe Bueno pues sí Está con 29 puntos Tiene opciones Pero Málaga Lugo y Ibiza Lo tiene La cosa muy complicada Estamos hablando De 3 posiciones De 4 de descenso O sea No es baladí No es baladí Que de 4 posiciones 3 ya estén cubiertas Al final Pues Lo raro Es que la segunda Se haya decantado Tan pronto En determinadas posiciones Pero Pues parece que es así Parece que Estos 3 equipos Están abocados Al fracaso Nosotros que nos alegramos ¿Qué quieres que te diga? Eso es buena noticia Ya sabéis que La primera posición De los puestos de descenso Pues está más cotizada En este caso Pues parece que La Ponferradina Se está ahí acomodando En esa zona de descenso Y bueno Pues para ellos Evidentemente No es muy bueno Para nosotros Ideal Ideal Más cositas La verdad Cinguista Que dice Este partido Le vamos a ganar Parece que el equipo Está enchufado Y meterles miedo Nos beneficiaría Pues qué quieres que te diga Yo he estado siguiendo Un poquito La actualidad deportiva Del Málaga Y tengo que decir Que están Calientes con este partido En el sentido De que están Más que calientes Si voy a decir Motivados Muy motivados Saben que es una Oportunidad De oro para ellos Para intentar Volver a reengancharse Por la lucha De la permanencia Y pues no podemos Obviar que el Racing Es un rival directo Para el Málaga Porque es un rival De la zona baja Un rival directo Por la permanencia Con lo cual Saben que tienen Probabilidades En cuanto a Teóricamente Vamos a decir Que tenemos Una calidad inferior A otros equipos Entonces Pues bueno Vamos a decir Que ellos creen En sus posibilidades Insisto Están muy motivados Para el partido A pesar de su última derrota Dicho esto Pues bueno Todo puede pasar Ya sabéis Como es esto Debe haber sido Un error Dice Musgosu Tampoco vamos aquí A sacrificar a nadie Bueno Más cositas Bueno eso Que el Big Data Dice básicamente Que está todo Muy pero que Muy igualado No hay nada En claro Pues nada Pablo que me deja Aquí vendidísimo Y yo voy a comentar El Málaga Voy a comentar A los jugadores del Málaga A quien hay que Hay que temer Bueno temer no A quien hay que mirar Más de reojo A quien hay que pillar La matrícula Porque Vaya Tenemos nombres Tenemos nombres Y hombres Para empezar Pues os voy a comentar Algún fichaje Invernal Que me ha Sorprendido Porque si no me equivoco Y ahora mismo Lo voy a ver Si no me equivoco Un delantero Conocido Del Betis Ha recaído En Málaga Pablo Un tal Rubén Rubén De apellido Castro Sí Sí Es el mismo Efectivamente Rubén Castro Rubén Castro Que se me olvidó El nombre completamente Con siete chicharros En su cuenta particular Obviamente Máximo Olador del Málaga Esos siete tantos Que tiene este hombre De ya 41 tacos En su haber Que no son pocos Para ser futbolista De hecho ya Los porteros Aguantan poco Con 41 Pues los jugadores Delantero centro Con 41 Tiene mérito Pero es Rubén Castro Pero es encima Eso es Rubén Castro Máximo goleador histórico De la segunda versión Diversión Y con Con siete chicharros Ahí está El hombre más peligroso Del Málaga Seguido de Pues yo diría Por ejemplito Alex Gallar El extremo conocido En el Racing Por jugar contra nosotros En la cultural y deportiva Leonesa Después que se marcharía Al Huesca Jugando en segunda Y en primera división Y ahora en el Málaga Líder en asistencias Con cuatro Y hombre También importante En esa Zaga Malagueña Más Pues nada Hablar de Fran Villalma La eterna promesa Lago Junior Que es un extremo Ex del Málaga Que sonó en verano Para el Racing de Santander Que lleva por cierto Tres goles En segundo máximo goleador Y Pues Manolo Reina Por ejemplo Otro portero mítico Del Mallorca Actualmente está en el Málaga Eso sí No tiene muchos minutos Pero Oye sorprende Que dos Ex del Mallorca Están Han recaído Aquí En En la ciudad Boquerona Pablo Sí Pero bueno No todo son malas noticias En ese sentido El Málaga Que bueno Se ha reforzado Más o menos En el mercado invernal Tampoco nada del otro mundo Y hay que tener en cuenta Pues sobre todo Las bajas Que va a tener Para el próximo encuentro Por acumulación de amarillas En el último encuentro Pues tendrá una baja más Además de las lesiones Y nos centramos únicamente En molestias Y como digo Lesiones musculares Pues tenemos A A varios jugadores Del Málaga Que no podrán jugar Ante el Racing Como son Bustinza Chavarría Víctor Olmo Haitam Y Diarra Estos los tenemos Completamente fuera Del partido Ante el Racing Y además Febas El jugador Del Málaga Que por acumulación de amarillas Ya ha cumplido La quinta del ciclo Pues se perderá el partido Ante el Racing De Santander Encima es un jugador Bastante Bastante importante Troncal En la plantilla Del Málaga Con lo cual Buenas noticias En ese sentido Porque pierden Un jugador Insisto Vital para ellos Aún así Nosotros también Tenemos nuestras bajas Mencionar Que Eneko Satrusti Que ya se va Recuperando de su lesión Y tenemos Prácticamente A toda la plantilla Disponible Excepto un lesionado Un lesionado Que es del brazo Daniel A ver si recuerdas Quien es Eneko No Acabo de decir Que Eneko Se acaba de recuperar ¿Un lesionado Del brazo? Boba Bobadilla ¿Qué? ¿Es jugador del Racing Sí o no? Bobadilla Lesionado No podrá estar disponible Para José Alberto Tampoco creo que lo estuviese mucho Y además Y además Por acumulación de amarillas No Por expulsión En el último encuentro Ante el Andorra Nuestro Capi Iñor Zainmazza Se perderá el partido Ante el Málaga Que bueno Habrá muchos que digan Que hasta le viene bien Por darle un poquito de descanso Porque junto a Miquel Parera Son los jugadores Que más minutos Han acumulado Del Racing de Santander Esta temporada Así que pues bueno Por suerte Por desgracia Tendrá descanso Ahora intentaremos hacer El once probable Para el encuentro Del Del domingo Y a partir de ahí Valoraremos A ver si realmente Pues la La baja de Íñigos en Mazza Puede mejorar o no el equipo Que yo insisto Yo Creo que puede dejar La baja de Íñigos en Mazza Puede mejorar el equipo Yo insisto Algo que lo he dicho Y no 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 Oculto mi opinión Creo que el pivote De Aldasoro Con el rendimiento Que está dejando En los últimos partidos Que es espectacular Y de Jorgen Y de titulares Esos dos pivotes Para mí Cabe la posibilidad Sin ningún tipo de duda De mejorar Lo que había Con Íñigos en Mazza Lo digo Y no tengo ningún tipo de duda También hay que reconocer Que en el último encuentro Íñigos en Mazza Ha mejorado bastante Dejó un rendimiento Mucho mejor De lo que nos tenía Acostumbrados En los últimos dos meses Pero aún así Yo tengo Muchísima curiosidad Por ver a Aldasoro Y a Jorgen Juntos de titulares Y me parece a mí Que voy a tener la oportunidad Contra el Málaga A mí me hace ilusión Y a ver también Cómo lo plantea José Alberto Porque ese es otro debate Que hemos tenido En el pasado programa De si se le está poniendo Un poquito Cara de Romo Con sus cosas Evidentemente Pero si está un poquito Pues a esperar A los rivales Ya se está variando Un poquito La estrategia de juego Veremos a ver Cómo lo plantea Ante el Málaga Porque para mí Está un poquito A examen El estilo de juego De José Alberto Yo por lo menos No sé si vosotros Estaréis de acuerdo conmigo Hombre Pablo Castillo Que está por aquí Por el chat Dice Este fin de se ha ganado ¿O qué? Se habrá que ganar ¿No Pablo? Qué grande Pablo Tiene un abrazo muy fuerte Un abrazo macho Nos vemos pronto Coñi Más comentarios De Musgoso Que dice Yo prefiero ser pesimista Veo un empate sufrido En la Rosaleda Todo cabe O sea yo no descarto nada La verdad Hombre te diré Que el Málaga En la Rosaleda Lleva 18 puntos El Racing fuera Lleva 16 Y ve la cosa Bastante igualada Y está igualado Está igualado De hecho Pues eso Lo que os comentaba antes Que en tema Big Data Tema análisis estadístico Puro y duro Analista y objetivo Pues estaba la cosa Muy igualada Tanto para el empate Para la victoria racinguista O por la victoria Del Málaga Más cositas De Luis Loez Suscriptor de Dato Racing Y encima es Luis de las Palmas Daniel dice Suerte al Racing esta semana Y nosotros jugamos mañana Contra la Andorra Pues ganadles hombre Y así nos hacéis otro favor Ganad al personaje de Dresarabia Claro hombre Siempre está bien Erigit que dice Bueno Pamina que hace De Community Manager Que siempre saluda A todos los que aparecen Por aquí por el chat Pamina ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que haga? Me arrodillo Y te hago un altar Es que Se quedaría todavía corto Para todo lo que tenemos Erigit Que dice Y llegó contra la Andorra Hice un partidazo Completamente de acuerdo Hizo su mejor partido Probablemente en los últimos Dos o tres meses No Este es un terrorista No le hagas caso Yñigo Yñigo tiene que estar En el once Si yo sigo Tengo mi opinión Como todo sonado Daniel Es respetable Aldasoro el último partido Es que Vamos de titular Quitando a Yñigo Es una locura Aldasoro Yo sigo pensando Que Aldasoro ha dejado Mejores rendimientos Que Yñigo y Esmaza En muchos de los últimos ¿Qué? Seis partidos Siete Vale O ocho ¿Y los otros? Desde que hay José Alberto básicamente ¿Y los otros veinticinco? Claro Pero aquí estamos viviendo El día a día Daniel Si no El día a día vale El último partido Le jugó mejor Yñigo que José Alberto Perdón Me hubiese quedado más tranquilo Pero como Yñigo está sancionado Pues no queda otra Y que dice Jorgen viene bien En partidos parejos Donde se puede dominar Efectivamente Estoy de acuerdo Pero Contra una Andorra Que te va a dominar Y que con contras Te vale Es mejor Yñigo Aldasoro Completamente de acuerdo Con Eri Yid Y por eso creo que lo hizo así José Alberto En ese sentido Estuve de acuerdo con él La cosa es variar Por supuesto ¿Eh? Que la cosa es Digo que es variar Por supuesto Depende de lo que No tiene que jugar todo Por decreto tampoco Pero de ahí A que un once tipo Sea Yurgen Aldasoro Van Universos Yo Yo lo sigo pensando Multiversos A ver qué tal lo hace Contra el Málaga No juzgues antes de tal Que igual Te sorprende Igual te sorprende De ocho millones de universos posibles No nos mejora Aldasoro Pues igual Se acaba dando Que te hace así Doctor Strange Y dice uno Y al final se acaba dando Alejandro Lomejo Que dice He podido expulsar Sin querer a Musgosu Efectivamente Alejandro Lo has podido hacerlo Has podido Perdón Ya estás ilusionado ¿Vale? Para mí no ha deshecho tu error Camus El otro día Cero minutos El yid que le sigue la pista A Camus Le tiene ahí Entre ceja y ceja Sí Sí No Camus La verdad que Parece que no está encajando Muy bien en el Córdoba Y da mucho que pensar Pamina que está hablando De porras Al igual que Noobsete Ahora enseguida Os pasaré el enlace Para que podáis participar Que por cierto Ha habido tres acertantes De la porra del otro día Uno de ellos Fue Noobsete Desde aquí Enhorabuena tío Tenemos que hacer un recuento Para ver si hay alguien Que ya haya cosechado Más de dos resultados Acertados Me parece que no Pero habrá que revisarlo Y dice también Eriyit Hablando de Camus Dice Hablo tanto de él Porque la gente Le inflaba Por ser de aquí De Cantabria Por ser canterano Decían que era la hostia Y que no era para tanto Básicamente Así creo que he resumido Básicamente Tu punto de vista Eriyit ¿Cómo lo ves tú Dani? Está claro que Camus No valía para la segunda De ahí a que valga Para un equipo De mitad de tabla De primera federación Y tema proyección ¿Creéis que puede evolucionar Lo suficiente Como para dar la talla En segunda división? A mí me voy a generar Muchas dudas Porque Déjame revisar exactamente Su edad Pero no es un chaval De 16, 18, 19 años El hombre ya tiene Exactamente sus 21 años Bueno Vale Pensaba que era más Sinceramente Pero Se tiene que poner las pilas Y si encima Pues en un primer ref No juega A ver puede explotar Pero Pero tiene que ponerse ya Sí Más cositas Difter y La realidad es que No tenía nivel Para segunda todavía Bueno eso yo creo Que estamos todos de acuerdo Y en primera ref Va justo Lo de primera ref Yo creo que Yo creo que cumple Yo creo que cumple De hecho ya lo vimos Al Racing en la pasada temporada Al final acabó siendo Un revulsivo habitual Del Racing Y peleando por la titularidad Y dejaba actuaciones Decentillas Dentro del contexto De primera red De cómo eran los partidos Barro y demás Eh Buzgosuki dice Alejandro Bueno mejor que no se preocupe Que todo tal Buen rollismo Buen rollismo Que bonito Que bonito Vale Eh ¿Os parece si hacemos El once Sin entretenernos demasiado Porque tenemos que estrenar La sección Que no sé si alguien se ha enterado De esa sección En la que vamos a arreglar Una taza Aquel que hacerte Tres cánticos racingistas Vamos con La alineación Daniel Pámalo en pantalla Y ahí también Vamos con la alineación Que Bueno Pues parece Parece Sencilla Y parece que a mí No me va a gustar Tenemos dos Bajas Recordamos Iñosa y Mazza Por expulsión En el último encuentro Y también Bobadilla Por lesión Y bueno Sigamos Tenemos ahí En pantalla Ahora Tenemos el once Tipo Vamos a decir De lo que viene siendo Habitual Para Para José Alberto Tenemos por un lado A Miquel Parera Este le movemos Daniel No No Saúl tampoco Saúl tampoco Aunque no se confíe demasiado Que yo cada vez estoy Más impaciente con Saúl García Pero lo dejamos Pero como no pagas a Mario Es la cosa Vamos a Trustegui Que también parece que va a estar disponible Pero vamos Si pues a Trustegui En un lateral Es que te rompe una banda entera No vamos a decir nada Que no sepáis ya Se queda Saúl y punto Rubén González Alves Germán Aquí poco de decir Encima Germán Que parece que ya Empieza a recuperar un poco Su buena versión Dani Fernández Tampoco no hay nada que decir Y ahora vamos con el pivote Porque De primeras hay que retirar Eños en maza Jorgen Aldasoro Jorgen Aldasoro Estamos todos de acuerdo No creo que pongan Ni a Fausto Tienza Ni a Arturo Molina Nada Pues ahí está el pivote Jorgen Aldasoro Y aquí Pues viene un poquito Aquí viene Donde a mi no me va a gustar Y me voy a enfadar Que va a ser Jorge Pombo En la media punta Le va a poner Le va a poner Sabéis que le va a poner Yo sé que le va a poner Y no me gusta ¿Por qué? No te está gustando Como está dejando Los últimos partidos ¿No? El rendimiento Pero los anteriores Los ha hecho bien Así como Niños en maza A ver Niños en maza Lo hacía todo bien Jorge Pombo Fallaba el último pase En la última jugada Pero siempre la mejoraba A ver Pombo No teníamos queja Pero Pombo Es un media punta Precisamente Te tiene que dar Ese último pase Que es para lo que está Tampoco le he pedido Que meta un tiro Fuera del área De los 80 que he intentado Pero Hombre Un pase de gol Como el que puso Íñigo El último partido Tampoco es tan difícil Bueno Sí, es difícil Porque no lo hace cualquiera Aún así De Pombo Yo de Pombo Pues bueno Por lo general No tenía mucha queja Hasta el partido Villarreal B Que ya encima Le vi falta de actitud En el último encuentro Ante el Andorra Aunque le vi Buena compenetración Con sus compañeros Bueno Jordi Mbola Y Jorge Pombo Tienen un feeling Que da gusto Aún así No le vimos tan bien Sobre el campo A Jorge Pombo Creo que le va a volver A poner Sí, le va a poner Le va a poner Y ojalá Me tapa la boca Pero Donde esteño Vicente de media punta Miqui también Lo demás Bueno y Vicente Por lo menos No se quedará sin jugar Porque Estará ahí En la banda izquierda Por supuesto En Bula a la derecha Que a ver quién le quita En Bula del once A ver quién le quita Porque vamos Lleva ya seis goles Máximo goleador Y vamos Y del once Está con Con merecimiento Además Con justicia Y finalmente Punto de ataque Tenemos a Mateus Ayas Lógicamente Habrá que sustituirle Por el delantero Que parece que Tenemos de referencia Que es Rocco Baturina Pues parece que se está implantando Rocco Baturina De hecho están hablando ya Por aquí Por el chat de él Ahora voy a leerlos Pero Pero sí Rocco que otra vez dejó Pues igual no Una actuación general Muy buena Pero en el pase en Bula Por ejemplo En el último encuentro Ante la Andorra Pues fue determinante Así que claro Fue un pase Realmente perfecto O sea En la perfección del pase En ese momento En ese contexto de la jugada Fue un pase perfecto Pero al 100% Y Y bien vale un gol Ese pase Con lo cual Bien Se merece ya también Esa titularidad Aún así Pues bueno Sigue un poquito A examen Yo creo Por todos los racingistas Voy a leerlo en los comentarios A ver que Que nos dicen Hablando de De Camus Dice Erigit Ojalá la vaya bien Y triunfe Pero es que la gente Todo lo que haya en la casa Lo ve como Si fuese lo mejor Que hay en el mundo Tenemos debilidad Tenemos debilidad Porque yo creo Que son las ganas También un poquito Yo creo que le pasa A todos los equipos ¿No? Sí Siempre ha puesto Más jueves de casa Que por el que viene de fuera Yo creo que también Son las ganas Que decía De que salga Un buen jugador de la casa Como lo ha sido Pablo Torre O volver a tener Un equipo de cantera Que muchos de vosotros Ya sabréis Se acaba de renovar Al capitán Del división de honor Argos Y bueno Que está diciendo Que el racing Aunque no estéis Acostumbrados Muchos de vosotros El racing siempre ha sido Un equipo de cantera Y en su mejor época Racingista Vale que teníamos Fichajes de fuera Pero una gran parte De la primera plantilla Estaba conformada Por canteranos racingistas Y ahora que parece Que se está recuperando Pues yo creo que es un poco La ilusión Pero sí que es verdad Que con Camus Igual se le ha tenido Bastante No sé si Valoramos mejor A los jugadores Del racing Por ser canteranos Pues desde luego Tenemos muchísima más paciencia Con ellos Sí Porque con Emboula Por ejemplo Con Emboula Hemos tenido Mucha menos paciencia Eso No Con Emboula Mucha menos paciencia Que con Marco Camus Sí Jornada tras jornada En el once Bueno nosotros éramos De los pocos Que le criticábamos bastante Jornada tras jornada En el once No opino lo mismo Lo siento Luis López Que dice Cuidado con Rubén Castro Se la puede armar al racing Pues Ojalá que no Luis Pero ahora Rocco también Se la puede armar al Málaga Obviamente La sección Pregunta Nubsete Solo va a ser esta vez O la haréis en algún otro programa también La idea es hacerla En más programas ¿Vale? No sé si una O dos veces Por lo menos por mes Pero la haremos más veces Y Espere que tenemos más comentarios Déjame ¿Tiene un error o querías comentar algo? Voy a comentar algo Dime ¿Vamos a llamar a una persona? O a un límite de tres O a... Claro Por eso decía yo también Del límite de los intentos Ahora mismo tenemos ¿Intentos no hay intentos? Tres son tres Vale Tres de tres tiene que ser Yo te hablo de personas A ver Desde luego Si llamamos Y nos mandan a la mierda Volvemos a llamar Pero si llamamos Y la primera Y intenta completar el reto Y no lo consigue Si hay un intento Yo creo que por hoy Lo podemos cerrar Vamos a una persona De momento sí Luego ya si vemos Que funciona bien chicos Lo llamaremos a más gente Hablando de Saúl Dice Rigid Me está dejando Muchísimas dudas Debería haber más debate En esa posición No cantéis victoria Todavía con Germán Yo el debate de Saúl Lo llevo abriendo Un par de semanas Y lo hemos comentado Aquí en directo Y Saúl 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 está muy ramplón Muy ramplón De hecho en los dos últimos partidos Le suspendimos Y no sé si en el tercero anterior También Porque no está dando la talla No está dando la talla Ni en defensa Ni en ataque En ataque No está dejando Nada mencionable Y en defensa encima Siempre su lateral Está siendo el más peligroso Del equipo rival Da que pensar Y Saúl no está en buen momento No está en buen momento Y no hay más O sea no hay más No hay más vuelta de hoja Y Mario García Pues tuvo la oportunidad Se le dio un punto Un día Y ya está Igual Como Saúl García Siga en este rendimiento Tan negativo Igual hay que darle Más oportunidades a Mario García O al menos Darle un toque a Saúl Meterle en el banquillo En mitad de un partido Para que diga Ostras Que tengo aquí Mario García Que aunque tal No sé si me explico Batorina dice Musosu Para mí se consagra En punta No puedo defender ya A Mateus ¿Por qué? Ya Mateus Le sigo viendo cositas Y yo creo que se le está jugando Un poquito injustamente Por ejemplo El último partido Ante la Andorra Le vamos a juzgar En un partido En el que el Racing Estaba metido atrás Con el autobús ¿De qué le vamos a juzgar? Si corrió todo lo que había que correr Le presionó Todo lo que había que presionar Y más todavía Robando balones En área pequeña Yo para mí Mateus insisto No tengo mucha Mucha queja Y encima Es que claro Los balones no le llegaban Y los tenía que generar Él a barras de presión Y a Mateus Y lo perdono ¿Aún así pondría a Rocco De titular? Sí Pero Mateus de suplente Me parece buena opción Y según el contexto Es que claro Encima con la Andorra Ganando 2 a 0 El cambio de Rocco Por Mateus Era espléndido Perdona que te diga O sea no me estoy enfadando Musgoso Pero yo lo veo así ¿Tú cómo lo ves Daniel? ¿Tema Mateus? A ver Tema Rocco Obviamente se consagra En punta de ataque No tenemos a nadie mejor Con diferencia de más Tema Mateus Yo creo que para un revulsivo Que pelee No le vamos a pedir goles Porque si se lo pedimos Lógicamente Nos vamos a cansar de él Pero pues para pelear Para molestar Y para crear jugada Yo creo que Mateus Podemos contar con él Desde luego Más que con Sekou O con Cedric Ya 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 Poco se está hablando De temas Sekou Y Cedric O Migui Se han quedado revelados No a segundo plano Sino a tercero Cuarto Quinto Sexto O sea Bueno y Peke también Peke no existe Peke además Yo le veía un buen revulsivo En fin Seremos los únicos Dice Que el otro día En el gol A pesar de ser un error Global defensivamente Él es el principal Culpable del gol Con errores de posición Condicionando a Rubén Y a Dani Creo que está hablando De Germán No Yo No acabo De echarle la culpa A Germán En el gol O sea Con otros goles He pasado por el oro Y he dicho Vale pues en este gol Yo que sé Anula el fuera de juego Vale error O aquí tendría que estar cubriendo este Vale Venga le voy a dar un poquito De responsabilidad a Germán En el del otro día No le puedo dar tanta responsabilidad Al final Estamos defendiendo en bloque La jugada iba por un lado Encima nos rompieron en dos Porque colgaron un balón por alto Que eso no lo habían hecho En todo el partido Ya Y ahí yo creo que nos rompió un poco No le culpabilizaría tanto Musgosu que resume bien el once Diciendo Repiten la alineación Menos con Ñigo Y sale Jürgen Y sale Jürgen Sale Jürgen en el campo Vale Erich que dice Un jugador a la calidad de Pombo Tiene que ser titular En el equipo Ducimoctavo De la segunda división española Tampoco necesitaba mucho Para superar Lo que había antes de su llegada Bueno antes de su llegada Estaba ya Pablo Torre Pero claro Sí A ver Es que es el debate Porque está en su misma exposición Pombo Eñigo Vicente Eñigo Vicente Ha caído en banda izquierda Pues para hacerle el hueco a Pombo Pero está claro que Eñigo Vicente De media punta Juega muchísimo mejor Que la banda No os voy a descubrir nada Entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que va a hacer Este José Alberto Va a ser dejarlo así Eso está claro Pase medio de un boul Efectivamente Ya son y media Efectivamente Pues habrá que empezar Bueno ya son y 37 Pues venga Vamos a cortar ya tema previa Terminamos con la porra Pasaré la porra ahora Por el grupo de Whatsapp Daniel Porra del partido Yo voy a decir Un 1 a 2 A favor del Racen Repito Creo que es la misma porra Que Nub7 Me la puedes copiar Me la puedes copiar En el teléfono me has dicho 1 a 3 1 a 3 Venga pues 1 a 3 Ahí está 1 a 3 1 a 3 Motivada completa Pero bueno Ahí está Habrá que mojarse algún día Yo digo 0 a 3 A favor del Racen Por supuesto Alejandro Estoy contigo Contundente 0 a 3 Y no es coña Voy a leer algún comentario Así Voy a dejar ya la plantilla Porque vamos a empezar ya Con la sección especial Que me hace especial ilusión Por eso es especial Pero antes voy a recomendar Algún Algún Comentario Dice Rigi ¿Recordáis cuando Criticabais a Dani Fernández Porque Romo le ponía de extremo Y no en su posición natural? Me acuerdo Yo le critiqué Duramente a Dani Fernández Y dije Tú no Bueno Aquí Yo también me excusaba Decía No me está gustando nada Dani Fernández Puede ser por la posición Puede ser por lo que sea Pero no me está gustando nada Y en esos partidos No me puedes negar Que dejó un rendimiento Muchas gracias Javier Javier Eso Que cuando jugaba de extremo Cuando le puso de doble lateral El Romo No me puedes negar Que su rendimiento fue malo Así de claro Javier nos dice Saludos desde Valladolid Ojalá podamos enfrentarnos pronto En primera Ojalá tío Ojalá Ojalá Básicamente porque Tiene rendimiento Sí Abrazo Javi Para ti Para toda Pucela Hombre Me alegro que estés aquí Y hay un concierto en Pucela Hace nada Hace cuatro meses En las fiestas de Valladolid Un concierto en Pucela De un grupo Vallecano Con eso digo Bueno Oye Que me hace de especial ilusión Que Javi esté aquí Que es del Valladolid ¿No? Entiendo Y oye Pues se supone que es el rival Histórico del Racing En el Valladolid Pues aquí está Hermanando a aficiones ¿Cómo tiene que ser? Bienvenido Javi Nos dice Emelomas Dice Hola Hoy ha sido un día muy duro Pues para dura La verdura Daniel No me vienes así La verdura Abrazo para Emelomas Hombre Claro que sí Abrazo especial para ti Nos vamos a la nieve Por cierto Bienvenido al Marrazinguista También El que dice Pues yo Bueno voy a terminar Es que ya Pues yo a Mateus Si que le pido más goles Después de todos los minutos Que ha jugado Efectivamente Si le juzgas por los goles Tienes todas las de la ley De criticarle Pero yo lo veo como un Juzgole Como un perfil completamente diferente Porque Maturina Sabe combinar Hacer desmarques Crear espacios Y presionar Y en cinco partidos Jugando 60 minutos Lleva un gol Coño Menos que Mateus Sí Pero si es Marco Desde el 93 Que dice Hola cuánto tiempo El troll Oficial Te echamos mucho de menos Tío ¿Dónde coño te has metido? En un agujero En un agujero Vuelve Le mandamos a la cueva Y ahora ha vuelto a salir Vuelve el snipe Te echamos de menos tío Más cositas Y venga Que empezamos ya Con la sección especial Que espero que os guste Si vosotros sois buenos Con los cánticos racinguistas Vete preparándomelo Por cierto Vete descargando los audios Y todo ¿O lo tienes ya todo listo? Está todo listo Perfecto Solo hay que elegir uno Y ya está Efectivamente Bueno tres en realidad El y que dice Pablo Torre O Íñigo Que fueron pilares fundamentales En primera red Y que sin ellos Todavía seguiríamos jugando Contra equipos De pueblos del norte de España Camus fue un revulsivo Que en contextos limitados Aportaba Hombre Evidentemente No me compares El reviniento De Marco Camus Con el de Íñigo O con el de Pablo Torre Por supuesto Ahí tienes toda la razón Ergid Bueno venga ya Se acabó comentarios Porque vamos a empezar Con la sección de No hemos puesto nombre En la sección Esto ha sido Punto final Fuera coñas Tenemos que mandar O sea Voy a explicar Otra vez de nuevo La sección Para toda la gente Que no estaba en directo Y mira ya aprovecho Para pediros ayuda Para que nos pongáis Un nombre a la sección Ya empieza Marco Con sus mensajes Marca de la casa Me chálenme Estos mensajes Vale sección Que vamos a hacer ahora Eso va a decir Me gusta la verdura Muy bien Daniel Como tiene que ser Hay que ser Vamos a llamar A un número Aleatorio De teléfono Del grupo Yo no sé De que va Pablo Te lo explico Alejandro Para eso estamos aquí Vamos a llamar A un número De teléfono Aleatorio Del grupo de Whatsapp De Datorrazin El numeráfono Dice Le vamos a llamar Y le vamos a decir Hola Somos Datorrazin Estás en directo Tienes que Continuar Un cántico De la afición Racingista Hasta en tres ocasiones Vale Vamos a ponerle Un tramo De un cántico Se lo cortamos En cierto momento Y Él tendrá que Seguir cantándolo ¿Para qué? Lo tendrá que hacer Tres veces Para poder llevarse Una taza del Racing Totalmente gratis Totalmente gratis A su puñetera casa Se la mandamos Así que Esto Tal y como están las cosas Tal y como está Esta sección diseñada Necesitamos un nombre Diciendo un set El numeráfono El numeráfono Ojo no está mal El cantamóvil El cantamóvil El cantamóvil Pues no está mal El numeráfono Tampoco está mal Algo Algo con taza Y teléfono El tazazón El teléfono El telefotaza Telefotazo Telefotazo No Telefono Teletazón Teletazón El cantamóvil No está mal El tazáfono El tazáfono Ah no está mal El tazáfono La llamada Dice Alejandro Remejo Telellamada Más original Alejandro Hombre Que eso es muy soso La llamada Telellamada Que estamos aquí Esto es la tienda en casa Oye No hombre no Vamos a buscar un número O sea un nombre más Más original A ver Me podéis meter Y luego me sacáis No Marco No Vamos a llamar un número aleatorio Que oye igual Al que llamamos es el tuyo Tu jijeta tienes Chaval ¿Quieres entrar al grupo Para hacer el sorteo Y luego te sacamos? Alma Razinguista Que dice No me deja meterme al grupo Alma Razinguista El grupo está Lo que hay Joder Es que Alma Razinguista Me sabe mal Es que a ver Vamos Por si alguien no lo sabe Cerramos el grupo Por el motivo de que había unos gilipollas Que no dejaban de tocar las narizas Así de claro lo digo Pero Alma Razinguista Confío que no sea un gilipollas Entonces me da pena no meterle Encima es Creador de contenido razinguista Con lo cual Dice Alejandro Bermejo Taza llamada Con datos razing Taza llamada Bueno Taza llamada Tampoco está tan mal Pablo Pomposo Bienvenido Ayúdanos a encontrar un nombre Para la nueva sección Que vamos a hacer ahora Que mira Igual dejamos el nombre Lo que ha hecho Para mí el cantamóvil Me hace gracia Cantamóvil no está mal No está nada mal Alma Razinguista Es mi amigo XD Dice Marco Ah pues entonces Nos le metemos Ok Marco Te tenías que ver Que ha caído ya Marco El hombre Tío Bueno Pues ha malo con Marco Es coña Es coña O no Eh Nusete que dice El racináfono Bueno Mira Vamos a hacerle la llamada Porque encima se está acercando La hora crítica Así que vamos a hacer la llamada Y vamos a ver que tal ¿Vale? Señales de humo No Llamada como tal Recuerdas como había que hacerlo ¿No? No ¿Qué dijo el nombre del programa? El nombre de la sección Señales de humo Señales de humo tío Es gracioso Porque es con los indios Que No Señales de humo Poco original Poco original Señales de humo Yo que me quería meter F Al marracingista Lo valoraremos ¿Vale? Lo comentaré con Daniel A ver que podemos hacer El tazáfono El tazáfono tampoco está mal Vea que sí Al marracingista A ver Escríbeme por privado Al marracingista Escribe por privado A mí Para que no haya dudas No, no No ¿Por tu número privado o no? No Por Whatsapp Por Instagram Por Instagram de Dator Racing Coño El Whatsapp de Dator Racing Escribe al 626 82 27 89 Es que prefiero que lo haga por Instagram Te haremos unas preguntas Porque igual Si pasas las pruebas Y si hay algún gilipollas Que está viendo en el directo Y manda un mensaje Bueno ¿Pero qué le he dicho El número de Dator Racing? Ya Pero igual Manda otro mensaje Haciendo su nombre Pasar por al marracingista Y me tocaría los cojones Meter a un gilipollas No sé si me explico Hay que pensar en todo Hay que ponerse siempre en lo peor Tío Es malo Bueno, vamos a empezar ya Con la sección de la llamada Venga Por lo mejor déjalo Y Marco que dice ¿Me podéis meter en el grupo? Buah, qué peligro tiene Marco en el grupo Es que Buah, qué peligro Bueno, venga Vamos a empezar con la sección Si queréis entrar al grupo Pedid vuestros Vuestras pidientas El 626 Marco 82 27 Marco Te meto en el grupo Si te suscribes Te ha gustado Te ha gustado y lo sabes Te ha gustado y lo sabes Daniel Bueno, la cuestión es ¿Sabe usted qué es lo que quiero? Vale Vamos a llamar Humo verde y blanco ¿Quién empieza? Bueno, empiezo yo Por si acaso Porque tú vas a estar De momento dejamos ¿O no? La tarjeta del almiguero Muy bien Solta la pasta Venga, va Vamos a Espera, primero hay que seleccionar un número de teléfono al azar Daniel ¿Cómo lo hacemos al azar? Bueno, esto habrá que perfeccionarlo Pero yo lo que había pensado es básicamente Pues coger los números y hacer el ras Vete abajo del todo ¿Abajo del todo? Sí, vete abajo del todo y haces para arriba, ¿sabes? ¿Y si alguien tiene...? Haces para arriba cinco veces Haces uno Bueno, cinco, uno, tres Vale, para que veáis que no hay tampón ni cartón, ¿eh? Uno No vamos a decir Dos Tres Y yo pongo el dedo Vale ¿Preparado? Sí Uno, dos y tres Vale, lo tengo aquí ¡No! ¡Gilipollas! Ha sido tú Vale, lo tengo aquí, ¿eh? Lo tengo aquí No voy a decir el nombre ni el número en alto por respeto a la privacidad Seis, uno, ocho Vale, hay que llamar a este, ¿vale, Daniel? Seguro, ¿no? Mira, voy a cerrar un momento el micro El estado de WhatsApp que tiene es ocupado Vale Vale, vamos a llamarle, ¿eh? Sí, dímelo Voy a cerrarme el micro Y... No, que los labios, tío Bueno, a ver A ver si nos coge el teléfono, ¿eh? Que esa es otra Recuerda, Daniel, cuando dé tono Tienes que darle al uno Le entro yo, ¿vale? ¿Entras tú? Ojo, ojo Primera llamada, ¿eh? Primera llamada Le atiende el contestador ¡No! No pudo ser Vaya, hombre Pues tendremos que cambiar de número Sí, lógicamente Vale, cambiamos de número, ¿eh, chicos? Lo hemos intentado Vamos a por el siguiente Repetimos el proceso ¿Qué se dice el número? Uno, dos y tres Vamos a hacer lo mismo, pero desde arriba ahora, ¿vale? Pero que se vea en pantalla Vale Vale, uno, dos y tres Vale, lo tenemos aquí Un tal Javi ¡Uy! Casi le toca a Zacarías Belachi, ¿eh? Casi, casi Enséñame la pantalla Vale Llamando Vamos a ver si da tono Daniel, que está ahí preparado Vamos a ver si da tono Y podemos hablar Vale, vale Escuchamos, ¿eh? Vamos a ver Buzón movista ¡No! Otro que cae al fondo de los leones No puede ser Madre mía Ya puedo arrancar el coche Que no soy yo Dice Musgoso Espera Musgoso Que todavía nadie Casi, casi le toca a Zacarías Belachi Que ha seguido Zacarías se da tono Por aquí, ¿eh? Le critica, ¿eh? Le critica Vamos a hacer otra vez Macho, esto es más difícil Ya ves Al final Al final nadie nos coge Una, dos y tres Dale Vale Lo tengo, lo tengo Vale Te lo voy a dictar ¿Se ha escuchado? Dale, dale, dale Seis, siete, ocho ¡Calla, calla! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vale Vamos allá, ¿eh? Vamos a ver la siguiente llamada A ver si hay suerte Ya es el tercer número que llevamos Vamos a ver A ver si hay suerte Al final nadie nos coge el teléfono Ya verás ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pablo, si tienes Ajeta agregada del grupo ¿Qué pasa? Ya Lo tengo arriba No, no, deja, deja, deja Va como muy rápido, ¿no? ¿Qué está pasando? Nada, que no coge Siguiente Voy a pasar al justo inferior, ¿vale? ¿Inferior? No, no, no Ahora lo vamos a hacer de arriba para abajo Venga Ya lo he hecho de arriba para abajo Pero bueno, vale Una Ya, es que los agregados Hay que buscar otro sistema Pero de momento Esto lo hacemos así, ¿vale, chicos? Una Dos Hasta aquí Vale Le tengo, le tengo, le tengo Cierro micro Para no decir el número del teléfono Al tanto, ¿vale, chicos? Respetado Vale Vale, marcamos número A ver si a la quinta va la vencida Y para mí la que se ha vuelto a suscribir Le atiende el contestador Vaya Madre de Dios Nos está costando un huevo Oye, y si llamamos a Nusete Así como que Anda, ¿quién es? Anda, Nusete Bueno, no, no Vamos a hacer la vuelta Venga, va Vamos a llamar a dos más Y si no Pues a tomar por saco ¿Qué quieres que te diga? ¿Vale? Ah, no Ostras, pudo ver hasta participantes Que se han ido Fíjate Vale Una, dos y tres Vale, le tengo, le tengo Vamos allá Este es Me parece que lo he visto alguna vez Por el directo de la torre a cine Me parece que sí, ¿eh? Te digo Vale Vamos allá Siguiente número de teléfono A ver si tenemos suerte, chicos Bueno, ya me estoy cansando No, a coger el teléfono a nadie Se van a quedar chintaza Vamos a ver Es que suena el clásico, Pablo Último, ¿eh? La persona en la que llamo No está disponible No está disponible Desde luego que no, señorita Vamos a probar con el último número de teléfono Y si no El último Os quedáis sin taza Culpa vuestra Por no estar en el directo de la torre a cine Ah Vale Vale, pues de arriba a abajo ¿Vale? O de abajo a arriba Como tú quieras No da igual Una Espera, espera Este Espera Ah, este Este, vale De acuerdo De acuerdo Vamos allá, ¿eh? Limobay Estamos llamando en directo A un seguidor de datos Racing Porque se puede llevar Una taza del Racing, ¿eh? Hicemos coso La sección se puede llamar Llamada perdida Y pegaría bastante, la verdad Literal, ¿eh? Vamos a ver Tenemos suerte Por favor ¿Es que nadie va a coger la llamada de la torre a cine? ¿Desde qué número? Desde el fijo Desde un 942 ¿Qué hacemos? ¿Último número? ¿Último número? ¿Probamos con el último? Solo menos cinco, ¿eh? Dice Marina Llámame a mí Yo se lo cojo Voy a probar con un último número Esta vez déjame elegirlo a mí, ¿vale? Este Nubsete Te había tocado a ti Pero no lo voy a llamar Joder, justo te he dicho Llámame a Nubsete, cabrón Vale Lo tengo Vamos allá Vamos allá, ¿eh? Tú, ¿se ha tocado a Nubsete? ¡Y casi le toca a Limuay, chaval! Casi le toca a Limuay Que justo está aquí en directo No te ha tocado por cinco Vamos allá, ¿eh? Se llama Javier, este hombre Número de teléfono 6 2 6 Vale, de acuerdo Último número, ¿eh? Último Último ya Últimísimo Últimísimo Vamos a ver si hay suerte, joven Al final Nos hace el tío por la culata Venga, venga Yo creo que hay suerte en esta, ¿eh? Yo creo que hay suerte Venga, va Va, va, va No es coger el teléfono ¡Que no quiero un seguro, coño! Ahora te lo explicamos, Limuay Oh, no pudo ser No pudo ser Chicos No sé por qué No se escucha No se escucha A ver Creo que Creo que a cuatro minutos De un clásico ¿Por qué no se escucha El teclado de esto? Bueno, en cualquier caso Pero creo que a cuatro minutos De un clásico Sí Bueno, supongo que sí Y encima pues eso Bueno, chicos Lo hemos intentado, ¿eh? Hemos intentado llamar Hemos intentado regalar una taza No han cogido el teléfono Hemos llamado ya No pudo ser Habrá que pensar un sistema mejor Habrá sobre todo Que pensar un sistema Para que sea un aleatorio Viedad Más rigurosa Que realmente le pueda tocar A un sete Y que no quede descartado Porque le tenga guardado en contactos Pero bueno Este era un este piloto Y bueno En la sección Dice el marracinista Mejor que se llame El buzo Movistar Ahora hay más pérdida En fin Chicos Que me da pena La verdad Al palo Al palo y fuera Al palo y fuera Nada, chicos Intentaremos en futuras ocasiones Próximamente intentaremos Son trescientos y pico números O sea Algunos tienen que coger por cojones Haced como el hormiguero La semana que viene La volvéis a sortear Sí Sí Vamos a repetir la sección O sea Esto no me cae Repetiremos 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 Y nada Que disfruten del clásico Hombre Que quedan dos minutos ya Para empezar Nos vemos el lunes Como siempre Pasando el dato Nos vemos este domingo A las seis En el canal de YouTube Para comentar El Málaga Racing de Santander Subir a la porra Pablo Ahora mismo En cuanto esté disponible Subir a la porra Pablo Dice por aquí Nusete Pues ahora mismo La voy a enviar Incluso Bueno no Hay que pensar ahora Una raid Y la porra la paso Por el Whatsapp ¿Vale? Por el grupo de Whatsapp O sea Si eres lo tonto Pues estamos Dando cierta exclusividad A los del grupo de Whatsapp ¿Eh? Tienen posibilidad De ganar una taza gratis Sorteos con el jamón De dato Racing La porra Ojo eh Ojito Y encima está cerrado Ahí no entra ni Dios Ahí está Eh Dice Limuvai O sea que he llegado limando ¿No? Limando Ah es verdad El pobre Limuvai Que no se lo hemos explicado Básicamente Llamamos a alguien Del grupo de Whatsapp Si lo coge Tiene que Continuar Un cántico del Racing Que hemos cortado Y si consigue continuarlo Hasta en tres ocasiones Tres cánticos Lo vamos a poner Se lleva gratis Una taza Del Racing A su puñetera casa Queda claro ¿No? Lo hemos explicado En la forma más rápida posible Chicos Que disfrutéis De lo que os queda De jueves Que gane El Racing Entre Madrid Y el Barcelona Pues me da lo mismo Que lo mismo me da Si se cae el estadio Tampoco me importa Así que Con esto Nos podemos ir Despidiendo Dice Dulcete ¿Te hacéis Si empiezas a Madrid? Si hombre Si vives en España Lo hacemos llegar Sea como sea Si 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 Eh Villa nacional A Canarias No lo sé El domingo 02 Y a México Tampoco No lo sé El domingo 02 Dice el marracenguista Limuvai Por saber Es un 942 Un móvil Que yo no pido Telefons desconocidos Un 942 Nos vamos chicos Hasta luego Un abrazo Fortísimo Y Hasta el lunes Aquí en Twitch Hasta el domingo En Youtube Hacemos raid Abrazo Y hacemos raid Aquí No sé Poner A ver si os apetece Alguno A ver si alguno De nuestros Más allegados Está haciendo directo Porta 9 No Fondo 2 Tampoco Eh El Opie Eh 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 ¿A quién hago raid? Recomendados Ponen recomendados Recomendados ¿Cómo se puede hacer eso? Ah ¿Desde aquí? Sí A ver Vamos a ver A quién hacemos raid Chicos Y si tenéis alguna sugerencia Sabéis Descubrir Voy a poner descubrir Para ayudar A pequeños Eh Consumidores Eso es Vamos a hacer Por ejemplo La resistencia del Palau Que es del Fútbol Club Barcelona Regular Mira Me sale Me sale a mí mismo En directo Murcianistas Ah pues mira ¿Qué te parece? Bien O los pepineros Mira Estos del A ver Estos que son de Estos que son de segunda división Estos No Estos Estos ¿Qué te parece? Oscar Oscar Ejido Son De Leganet Chicos Si vais al stream Petadle Decidle El Racing No os habéis quitado a Carecaburo Pero os hemos ganado en el Sardinero Que os jodan Un fuerte abrazo Abrazo chicos Venga Hasta luego Transmitid La buena nueva El Dato Racing Ha llegado Venga Un fuerte abrazo chicos Hasta luego bros Espera Espera No cortes Chao La buena nueva No cortes No cortes No cortes